Nuestra primera parada en Zurich. Hemos dormido dos horas, pero no importa, estamos felices de estar en Suiza. Con dos semanas en Europa hemos ido a más museos de fútbol que de cualquier otra cosa. ¿Qué tan feliz estás del 1 al 10? 11, 11. En verdad el museo está genial, es pequeño, bueno, relativamente pequeño, pero está súper entretenido donde veas temática fútbol, donde te sientas, donde pises, donde camines, respires, veas, huelas, oigas que se preocuparon por tener el fútbol en todos los sentidos. Está bien familiar, de hecho hay un montón de niños y hay un montón de juegos interactivos, así que no está solo para los adultos. Tengo que ir con mi niño que se ha distraído. ¡Bien! ¡Sin faltas! El museo tiene una colección de más de mil objetos conmemorativos de las distintas federaciones y copas, como camisetas, notas de árbitros, libros y demás. También expone fotos y videos exclusivos del deporte más popular del mundo. Y para terminar el día, pasamos de lo moderno a lo clásico y del fútbol a la arquitectura, paseando por el elegantísimo casco antiguo de Zurich. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!